Ríete de la noche Junto al mar en otoño Tu risa debe alzar su cascada de espuma Y en primavera quiero Quiero tu risa como La flor que yo esperaba La flor azul, la rosa de mi patria sonora Amor mío si viera Si vieras que de pronto Mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el par si quieres Quítame el aire pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que descarada El agua que de pronto Estalla en tu alegría Mi lucha es dura y vuelvo Con los ojos cansados A veces de haber visto la tierra que no cambia Pero al entrar tu risa Sube al cielo Sube al cielo y me busca Y abre para mi todas las puertas De la vida Amor mío si vieras Si vieras que de pronto Mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Ríe porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el par si quieres Quítame el aire pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que descarada El agua que de pronto Estalla en tu alegría Amor mío si vieras Si vieras que de pronto Mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Será para mis manos Como una espada fresca en las horas oscuras Quítame el mar si quieres Quítame el aire pero no me quites tu risa Porque me moriría No me quites la rosa La lanza que descarada El agua que de pronto Estalla en tu alegría Amor mío si vieras Si vieras que de pronto Mi sangre cae y mancha Las piedras de la calle Ríe porque tu risa Ríe porque... No me quites la calle No me quites la calle Ríe porque tu risa No me quites la calle Gracias.